Muy buenas noches a todos los televidentes, a todos los presentes, nosotros somos la nueva historia y venimos a hacer las fiestas diferentes esta noche, ok? Muchísimas gracias a la producción del Conejo por acudarse siempre de nosotros. Cantamos para todos los presentes, ok? Y el que lo conoce que lo canta en su casa. Uno, dos, tres. Yo hice las cosas más, y yo se me enamoré. ¡Oile, senador! Nada por mí. ¿Cómo, cómo? ¡Eso! Y lo cantan ustedes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando te miré, pensando a otro, me moriré. Hace un par de días, ya no vayaste, hoy mírame. ¿Cómo? Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Un saludo para la gente de YouTube. ¡Échale! ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Vamos! Una vez más, los cachorros de la línea. ¡Ey, ey! ¡Para Radio Palma, dale! ¿Qué voy a hacer? Cuando tiene ganas, te da tu beso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo? Serás un tonto, hacerle caricia a la pared. ¡Ay, ya buscarte con la ilusión de devolverte a ver. ¡Los más, los más! Me moriré. ¡Por ti, mi amor! Cuando te miré, pensando a otro, me moriré. Hace un pa' de días que te malhacé. ¡Vuelve a ver! Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. ¡Eso! Para número de contratos, llamar a 08-5-88-70-05. ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte aplauso, impresionante!